Ah, i' i', ah, 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 i' i', ah, ah Pómane la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómane la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Yeah, hold up Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, see, it's always that Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, better than I'm sexy, mama You drive this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 mira Para, 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 para Is it love, 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 love Is it love, 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 love You drive this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henda, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henda, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora